Desde Honduras, la presentación de la conferencia Análisis del Desarrollo de los Sistemas Nacionales de Investigación en Salud en la Región, una revisión de 14 países. La doctora Jacqueline Albert, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del Instituto Antonio Vidal, hará la presentación como par en representación del grupo que elaboró este estudio, que fue presentado en la reunión de seguimiento de la primera conferencia latinoamericana en investigación e innovación para la salud que se llevó a cabo el 15 al 16 de noviembre del 2009 en La Habana, Cuba. Damos la palabra a la doctora Jacqueline Albert. Buenos días, muchas gracias, ingeniera Payet. Bien, vamos a hacer esta presentación para discutir este análisis del desarrollo de los sistemas nacionales de investigación en salud en la región de Latinoamérica, que incluyó la revisión de los sistemas nacionales de 14 países. Como muchos de ustedes sabrán, del 15 al 18 de abril del 2008 se realizó la primera conferencia latinoamericana sobre investigación e innovación para la salud en Río de Janeiro, en Brasil. A esta conferencia fueron invitados los países de la región y 17 países confirmaron su participación. Los países que confirmaron la participación fueron invitados también a preparar un documento descriptivo del Sistema Nacional de Investigación para la Salud de su respectivo país a partir de un formato común. Este formato común estaba basado en la guía marco para el desarrollo de un Sistema Nacional de Investigación para la Salud, basado en los documentos publicados por Correo en los años 2007 y 2008. Además, los organizadores que contactaron a los participantes de los respectivos países recomendaron algunos aspectos que fueron circulados. Y esta información se circuló en febrero del 2008. Lo que se recomendó fue que la participación para la elaboración de los documentos fuera intersectorial, que incluyeran los ministerios de salud, organismos de ciencia y tecnología, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. Que además los documentos tuvieran una extensión máxima de 2.300 palabras y que la fecha de entrega se realizara dos semanas antes de la primera conferencia. Una vez que se obtuvieron los documentos, ¿verdad? Y posterior al desarrollo de la primera conferencia, varios meses después, la revisión se enfocó en tres aspectos. Los aspectos de gobernanza y rectoría, aspectos de marco legal y los aspectos de priorización. Además de estos tres aspectos que son ejes en los sistemas nacionales de investigación para la salud, también se revisó información contextual de los países. Información que incluyó desarrollo socioeconómico como el índice de desarrollo humano y otros publicados. Y también las publicaciones científicas invasadas en la base de datos de literatura latinoamericana en ciencias de la salud, LILAC, y el Instituto para Información Científica, ICI. Los documentos de cada país están disponibles en el enlace que ustedes pueden ver, visitado por última vez en noviembre de este año. Los equipos nacionales tuvieron la oportunidad de revisar la información recopilada y enviar comentarios sobre su interpretación antes de ser sometido ya el documento final a la revista Panamericana de Salud Pública, como ustedes pueden ver. Vamos a ver. Vemos ahora los resultados del análisis de estos 14 países. ¿Quiénes eran los 14 países? Pues Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Vamos a ver rápidamente en este cuadro algunas características relacionadas con aspectos relevantes sobre investigación para la salud, estos aspectos de desarrollo social y económico. también aspectos que demuestran el compromiso nacional, la inversión nacional en salud y educación, así como la inversión en creación en tecnología y conocimiento. Como pueden apreciar, en estos 14 países hay una amplia diversidad en el desarrollo social, económico y en la inversión que hacen. Podemos ver en una de las primeras columnas en el índice de desarrollo humano de un total de 179 países y basado en los datos del año 2005, que los países con mayor desarrollo humano, Argentina y Chile, también hay una diferencia con los países con menor desarrollo de acuerdo a este índice, Honduras y Bolivia. También hubo una amplia variación en cuanto al gasto en salud, tan alto como 5,5 para Cuba, tan bajo como 1,9 para Perú. Lo mismo el gasto en educación, Cuba siempre con un gasto alto, 9,7 y el salvador pues con el rango inferior 1,8. Luego vemos en la siguiente diapositiva, los productos de la investigación científica publicados, como habíamos dicho en LILAC y los indicados por el ICI. Vemos también una gran variación, ven en LILAC una gran cantidad de números publicados, cerca de publicaciones científicas en Brasil, arriba de 14.000 publicaciones y tan bajo como menos de 10 en Panamá y en Perú. Luego tenemos las publicaciones por el Instituto de Información Científica y vemos que en todos los campos de la ciencia que incluye salud y no salud, pues también hubo una gran variación entre los países, algo importante que sí se demuestra en el porcentaje de las publicaciones en el tema de salud y vemos que en la mayoría de los países ese porcentaje está arriba del 50%, a excepción de Chile, 44%, porque pues ahí hay, en ese país, hay publicaciones de otros temas no de salud como ciencias agronómicas y económicas. En este cuadro vemos las características de la gobernanza para la investigación en salud. Seis países fueron los que informaron tener una estructura de gobernanza para investigación en salud. Argentina, Brasil y Costa Rica, en esta diapositiva, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, los otros países, Venezuela, Ecuador y Cuba. Bueno, en esta diapositiva que tenemos Argentina, Brasil y Costa Rica, vemos el cuerpo de gobernanza, ¿verdad?, que en algunos de los países es mixto, incluye el Ministerio de Salud, incluye organismos de ciencia y tecnología. Y la estructura de gerencia también hay una serie de organismos dentro, ¿verdad?, de la estructura de gobernanza como consejos nacionales o agencias nacionales y el mecanismo de coordinación que en algunos de los países puede ser un foro, como lo es en Argentina, o una agenda nacional de prioridades de investigación para la salud como sucede en Brasil y en Costa Rica. En la siguiente diapositiva, entonces, vemos Cuba, Ecuador y Venezuela. En el caso de Brasil y Costa Rica, la estructura de gobernanza está liderada por el Ministerio de Salud. En el caso de Venezuela y Cuba, los organismos, y también en Argentina, los organismos de ciencia y tecnología lideran. En otros países, pues, también es mixto. En cuanto al marco legal, pues, se definió en el marco legal que podía incluir una política dedicada y exclusiva, o bien una serie de regulaciones, leyes, que constituyeran el marco legal. Solamente Brasil y Ecuador informaron contar con una política nacional dedicada e inclusiva de ciencia y tecnología e innovación para la salud. Veamos un poco más en detenimiento este marco legal en Brasil. Esta política fue aprobada en el año 2004 y tiene los siguientes objetivos. Desarrollar la capacidad de intervenir en la cadena de conocimiento, convocar a participar a los productores de conocimiento, orientar el fomento según las prioridades establecidas, tomar en cuenta la relevancia social y económica de la aplicación de los resultados. Otros países, 10 países, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, informaron contar, no como una política dedicada, pero un cuerpo de leyes y regulaciones que establecen normas estándares que regulan algunos elementos de la investigación para la salud. Y en general, estas regulaciones y leyes incluyeron diferentes aspectos como registro y ejecución de ensayos clínicos y registro de productos más farmacológicos y también funciones de los comités de ética. En cuanto a priorización, nueve de los países informaron haber establecido prioridades de investigación para la salud. Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Panamá, Paraguay y Perú establecieron la priorización sin contar con una estructura formal de gobernanza y gerencia de la investigación para la salud. Es decir, este es un dato interesante porque demuestra que algunos aspectos de los sistemas nacionales de investigación para la salud se pueden sacar adelante sin tener todavía una organización formal. Los procedimientos utilizados para establecer las prioridades variaron entre países, fueron disímiles. En esta diapositiva lo que se muestra es para dar un ejemplo de los diferentes temas que los países priorizaron de acuerdo a sus necesidades. Esas líneas o temas incluyeron a veces agendas amplias y dentro de esas agendas subagendas y dentro de las subagendas líneas y aspectos hasta llegar a temas individuales. Y los temas individuales incluyeron tal vez una enfermedad específica como caso de tuberculosis argentina o un tema más general como morbid mortalidad materna también en Argentina. En Brasil son subagendas y como pueden ver en el listado son temas bastante amplios. En Costa Rica también son áreas y son áreas temáticas bastante amplias. Otros tres países que tienen su priorización establecida como Cuba, Ecuador y Panamá también ellos le llamaron áreas en Panamá y en Cuba o tendencias en Ecuador. En Paraguay, Perú y Venezuela se priorizaron como agendas o como áreas o como aspectos y también incluyeron temas bastante amplios como vigilancia, investigación y control de riesgos y daños en salud pública como en Paraguay y epidemiología y prevención de problemas de salud de mayor impacto como Perú. Resumiendo los resultados, los fundamentos formales de un sistema nacional de investigación para la salud presentes en estos 14 países, vemos que son en estos países, vemos entonces quienes tienen los elementos elementos de gobernanza, de marco legal y de priorización. Seis países, Brasil, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Cuba y Venezuela, tienen los elementos de gobernanza. Y nueve países que incluyen esos seis más, Panamá, Paraguay y Perú, tienen elementos de priorización. El marco legal lo tienen todos también, estos nueve países. La diferencia es que Brasil y Ecuador tienen una política dedicada e inclusiva. Y la serie de leyes y regulaciones que incluyen el marco legal lo incluyen los otros siete países. Entonces, son nueve los países de los 14 documentos analizados de 14 países de la región de Latinoamérica que tienen estos fundamentos formales de un sistema nacional de investigación para la salud con diferentes avances en su desarrollo. Concluyendo, el análisis de los documentos demostró que aunque existen diversos grados de desarrollo en los sistemas nacionales de investigación para la salud de los países de la región, se han obtenido resultados concretos para establecer este sistema nacional formal a corto y mediano plazo. Además, el análisis comparativo de la situación de estos sistemas en los diferentes países ha permitido a países que están rezagados como Honduras, Paraguay y Uruguay identificar demandas a nivel nacional para impulsar su desarrollo y esto con apoyo tanto de la OPS como de apoyo de Correo Latinoamérica. Al parecer, el nivel de desarrollo humano y tecnológico no es una limitante para establecer la infraestructura básica necesaria para un sistema nacional de investigación para la salud. Aunque resulta esencial generar condiciones de estabilidad laboral y salarios adecuados que garanticen esta continuidad del trabajo y el adecuado nivel de los recursos humanos. Es decir, que si se cuenta con esto, pues es mejor. Pero si no se cuenta, no es una limitante un trabajo que se puede realizar. La comunicación y la articulación entre los distintos componentes del sistema y la voluntad política son definitivamente elementos esenciales para lograr resultados positivos. Brasil es un buen ejemplo de cómo se puede vincular la actuación en torno a una política específica y se puede construir el andamiaje necesario para lograr los planteamientos definidos más allá del periodo de actuación de las autoridades planetarias. En la subregión de Centroamérica, pues Costa Rica, es el país que tiene el sistema nacional con mayor desarrollo. En el análisis, pues, debemos señalar las limitaciones. Y una de las limitaciones es que pudo haber algún centro institucional en el desarrollo de los documentos. En los documentos de estos 14 países predominan los puntos de vista de las instituciones de los participantes, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Y solo en cuatro países se integró a un participante de organismos de ciencia y tecnología. No todos los países que asistieron a la conferencia entregaron el informe sobre la situación de su país. Entonces, los 14 países, pues, nos dan una información valiosa, una línea base, pero no refleja todo lo que pueda estar ocurriendo en la región de Latinoamérica. Necesitamos contar con la información de esos otros países que hicieron falta. Entre las recomendaciones, podemos señalar de que es necesario realizar análisis adicional para examinar algunos aspectos en mayor detalle. El mismo marco legal, mecanismos de financiamiento, formación de recursos humanos, utilización de los productos de la investigación en la toma de decisiones y la formulación de políticas de salud. Además, es necesario señalar que el Estado debe ejercer la rectoría y la gobernanza de los sistemas nacionales de investigación para la salud a través de los ministerios de salud, con el apoyo de otros actores estatales y no estatales. Para ser relevantes, los sistemas nacionales deben integrar a los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación y otras instituciones académicas de la sociedad civil y deben vincular sus prioridades con el desarrollo social y económico de cada país. Finalmente, vemos en estas dos últimas diapositivas los diferentes grupos que constituyeron el grupo colaborativo de la primera conferencia latinoamericana sobre investigación e innovación para la salud. Pues el grupo constituido para hacer ese análisis agradece, reconoce el apoyo recibido del Comité Ejecutivo de la primera conferencia latinoamericana de investigación e innovación para la salud y también agradece la revisión del manuscrito de Norca Ruiz Bravo y de Eliana Villanueva de OPS Washington y de Estela Cabral de Jarano de Paraguay, así como de Silvia Han de Corredo. Y finalmente, unas referencias importantes que se listan en esta diapositiva, el informe ejecutivo accesible a través de ese enlace al sitio web de correo y vemos también el enlace para ver la política de investigación para la salud de la OPSOMS. Muchas gracias.